¿Dónde está dando? ¡Ah! ¡Está dando! ¡Hola! Vídeo Recuerdos ¡Mira la bolsita de Victoria! ¡Qué sapo esto! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡2, 3, 2, 1! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Solo chicos de las paredes! ¡Snowweed! 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 ¡Hola! Ahora vamos a ir a... ¡Pegame! ¡Hola! 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 ¡Hola!